A la luz de una vela de cera me he sentado a escribir estas letras Aunque están un poquito mal hechas lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero se ha ido una joven que mucho adoraba No me llamen un hombre cualquiera al decir que por ella lloraba Encargado en un poste miraba como el tren por las vías se alejaba Me sentí solo y triste y perdido, ay que tarde friolenta y nublada Que yo me fui a la primera cantina me tomé muchas copas de vino Yo no se maldecir ni maldigo pero hay renegue del destino Desde aquella cantina miraba dos pañuelos que ondeaban muy lejos Tal vez era el cristal de las copas o del vino tal vez su reflejo Yo salí por las calles oscuras no miraba brillar ni una estrella Una nube de llanto en mis ojos me cegó aquella noche por ella A la luz de una vela de cera me he sentado a escribir mi recuerdo Todavía no descuelvo el retrato dedicado por puño y dedo A la luz de una vela le firmo lo que tanto he guardado en secreto Salvo en mi juicio y regreso borracho porque amor como aquel no lo encuentro Abajo en mi juicio y regreso borracho